Hola a todas, soy Blanca y hoy os traigo un extreme makeover de este marco como veis super clásico, que tiene un adornito por aquí por aquí igual lo apreciáis, tiene un brillo de un intento de cambio que le hice pero que no me gustó y solo le hice la esquina y bueno, lo primero que voy a hacer es pintarlo todo de negro que es a priori poco interesante, pero que me hace falta para lo que luego quiero hacer, que os va a sorprender, espero voy a utilizar la pintura Max Gloss de Americana en el color negro lo voy a remover bien, ya sabéis que esta pintura no hay que agitarla así lo que hay que hacer es removerla bien para integrar bien el pigmento aunque os parezca que está bien, hacedme caso y removerla esta pintura tiene una durabilidad altísima, o sea es super resistente es ideal para pintar un mueble o algo así, porque queda, vamos que no se va luego con nada pero hay que dejarla que se quede bien, o sea no se puede acelerar conviene dejar secar mínimo un día entre capa y capa eso nos va a asegurar que luego quede super resistente vale, si le metemos prisa, mal es lo bueno y lo malo que tiene es una pintura bastante líquida ahí veis como queda y nada, tenerlo en cuenta a la hora de trabajarla y poco más, el marco no cabe entero en la cámara a ver, a ver, hasta aquí llega como veis es estrechito y alargado y probablemente le tenga que dar dos o tres capas para que quede bien, bien negro no voy a hacer nada gótico, no creáis va a ser una cosa bien alegre pero quiero que la base sea negra bueno, pues la verdad es que es que también depende mucho del color el negro obviamente pues cubre más si lo hubiésemos, si lo hubiese hecho con un color clarito tendría que dar más capas pero yo creo que igual con dos capas me va a valer dar las capas finitas resistir la tentación si sois como yo de dar una capa ahí gorda y cubrirlo antes, vale yo sé que dan ganas a mí me pasa pero si veis la capa finita el resultado final va a ser mucho, mucho, mucho mejor y básicamente eso es todo como veis que le estoy dando le voy a dar a todo no os lo voy a poner porque os vais a aburrir como una ostra pero eso es lo que voy a hacer darle una capa a todo esperar y mañana probablemente sea cuando le dé la siguiente capa yo sigo con otros proyectos menta pero aprovecho y dejo secar esto no lo iba a grabar pero luego he pensado que igual queda divertido y que os gustaría verlo porque además voy a utilizar un material que no he utilizado nunca antes en ningún vídeo y que en España no está nada nada visto aunque en Estados Unidos pues lo pita muchísimo hay, bueno si os metéis en Pinterest ahora les hay una cantidad de cosas y y nada en un momentito no aceleréis el vídeo os esperáis os lo veis entero y ahora veis que es una vez la primera capa está bien seca le vamos a aplicar de la misma manera una segunda capa ya os dije finita ya veis que brillante queda queda súper espectacular en directo queda súper bonito y nada así con cuidado le voy a dar otra capa entera y va a ser suficiente vale no hace falta aplicarle más pintura además luego lo vamos a seguir decorando ya está seco el marco ya le he dado la segunda capa si lo fuera a dejar pintado no sé si le daría igual una tercera aunque no sé si veis ahí está o sea está súper negro y súper brillante pero bueno por si lo fuera a dejar así sin más igual le haría algo más no lo sé y para decorarlo voy a utilizar esta cinta de patitos ya veis que no tiene nada que ver pero me parece un contraste súper divertido el marco tan recargado y tan clásico con los patitos voy a utilizar además este cuadro luego le voy a poner un lienzo igual os enseño cómo montarlo en un bastidor lo voy a utilizar para poner mi colección de pinnes de Disney así que que bueno por eso pues creo que sea una cosa así como divertida y esto es duct tape es como cinta americana de esta que se utiliza en hacer cosas de electricidad es súper resistente lo podéis utilizar para cosas exteriores para yo que sé para forrar una bici o cualquier cosa de ese estilo porque aguanta súper bien no se va a romper no soporta el agua y todo eso y hay unos diseños súper divertidos que tenéis en la web entonces yo pues me gustaban dos patitos y voy a hacerlo con los patitos estoy pensando un poco cómo distribuirlo voy a empezar por aquí este cuadro es reutilizado entonces tiene ya las alcayatas puestas así que como tiene ahí las alcayatas pues esa va a ser la parte de arriba con lo cual para poner los patos derechos y no ponerlos boca abajo voy a ver si os puedo subir que me veáis mejor vale así parece que vais a ver mejor entonces estoy pensando un poco cómo cómo colocarlo la cinta la cinta no es lo suficientemente ancha para cubrir el ancho del marco por eso lo he pintado y entonces bueno pues tengo que decidir si ponerlo en medio o si dejar el filito este de fuera o el filito de dentro que es lo que dejar que se vea vale entonces yo creo que voy a dejar el filito de lunaritos fuera y voy a intentar cortar esto derechito para empezar a ver bueno corto más abajo eso es bueno luego si algo está mal lo podéis levantar un poquito vale y como la cinta es muy flexible pega muy fuerte pues vamos a tener que hacerlo lentito y con cuidado a ver que se vea bien voy a quitar esto lo más difícil van a hacer las partes largas que no quiero que se me tuerza entonces voy a empezar por aquí y lo voy a meter hacia adentro vale entonces la esquina también va a ser más puñetera pero bueno Gracias. Pues vamos a hacer ahora el otro lado, le he dado la vuelta al marco para que me sea más fácil ponerlo por mi sitio, como veis por aquí se me ha descarillado y esto es porque lo pinté hace unas horas y hay que dejarlo secar como os dije pues varios días, preferiblemente una semana o una cosa así y entonces no pasaría pero bueno, si no luego lo repaso ahí con un poquito ya está. Es que quería terminar ya porque tengo muchas ganas de ponerlo en casa. Venga, esta vez lo voy a hacer así, voy a quitarlo todo y cortarlo, creo que me va a ser más fácil. El marco es que es muy largo y eso como que no ayuda. Pero sí, así es más fácil para mí. Lo voy a poner por aquí así, voy a pegarlo sobre el bordecito como he hecho antes. Vale, mucho más fácil. Voy a cortar aquí en diagonal. Es que las cosas cuando hacemos más de una vez pues aprendemos cómo hacerlo mejor y yo esto pues obviamente no lo he hecho en mi vida, pero la cinta me gustó mucho y dijaba pues yo la quiero utilizar. Y ahora lo mismo desde el centro, vamos a despegar un poquito donde se nos ha pegado. Vamos a ir con Mimo. Pegando hacia los lados. Vale, pegamos bien. El corte en diagonal ha sido buena idea, lo tenía que haber hecho también en el otro, pero bueno. Y ahora pues estirando bien, ¿vale? Así. Perfecto. Mucho mejor. Muy bien. De hecho aquí a ver si puedo... Bueno, luego lo tapo por encima con el otro lado. No tiene nada que ver ya, me encanta. Vale, ahora, vale, esta parte... Vamos a ver cómo lo hago. Estos son trocitos chicos, no puedo hacerlo así porque entonces los patos me quedarían de lado. Si lo corto, si pongo una tira a lo largo, tengo que hacer varias tiras aquí chiquitas. Mira. No hay que ser cutre, así que... He decidido que este primero lo voy a rehacer. Me da miedo toda la pintura que se va a levantar, pero bueno. Vamos a ver. Oh, qué lástima de patitos. Bueno, ni tan mal. Voy a ver si puedo dejar esto por ahí así. Vamos a ver. Aquí. Y lo puedo reutilizar para algo. Porque me da mucha lástima. Y todavía pega. Vale, entonces, he aprendido de la primera vez que es mejor cortar la tira primero y cortar en diagonal. Creo que va a quedar más limpio y más bonito. Música Gracias por ver el video. Vale, voy a hacer todas las esquinas, como veis he ido ajustando, he ajustado un cachito, y he ido ahí probando hasta que me gustaba como quedaba. Voy a ver si puedo aprovechar el trocito este que quité antes, o sea, el trocito no era un trocito, era un trozo de ingrante. Vamos a ver, a que me veáis. Bueno, que me veáis y que yo vea, esto lo voy a cortar más derecho. Música Solo me falta este cachito y la parte de arriba, os enseño que tal queda. Les voy a retocar estos filitos de aquí que se me han levantado un poco de pegar y despegar la cinta. Los voy a retocar así con un pincelito. Y así ya no se nota nada. Bueno, la verdad es que no es que se note mucho igualmente, pero... Música Yo diría que eso es todo. Ya he repasado todas las cosas que se habían levantado, ya está totalmente forrado, ahora solo queda poner la tela que quiero en el bastidor, montar otra vez el lienzo y poner los pines. Voy a intentar grabar otro vídeo ahora, a ver si os puedo enseñar cómo se monta, si aprendéis a montar cualquier tela en un bastidor de madera y bueno, como monto yo el lienzo, ¿vale? Espero que os haya gustado la idea, que os animéis a probar con el diseño que os apetezca, que le deis una segunda vida a artículos que igual están viejos o no son de vuestro estilo y ya veis que el cambio es radical. No olvides darme like para que siga haciendo muchos más tutoriales, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y darle a la campanita para que YouTube te notifique siempre que subo un vídeo y tenga un día estupendo. ¡Hasta luego!